La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Este es el nuevo concepto. Discos en base. ¡Siempre pa' arriba! Música de barrios para latinos. Ecuador. Ecuador. ¡En esto sí está bonito! ¡Preciso! 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 Música! ¡Música! ¡Preciso! ¡Enseñándole a mirarme! ¡Inseñándole a mirarme! ¡Gracias! ¡Gracias! Música, audio e iluminación ¡Gracias! El Moxie es otra cosa. Aún que usted no lo crea. El Moxie es otra cosa. 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 El Moxie es otra cosa.